hola a todos aquí su amigo un tal fran en un nuevo vídeo el cual comenzará con una pequeña sección del canal llamada el show molero de este de todo el mundo sale aunque aquí tienen el título de la materia por si se lo que la desean saber sale bien esto lo haré cada este cada vez que ya esté molera tour como se dice en méxico también conocido como fecha fifa desea para darle eliminatorias algunos partidos amistosos o lo que sea que se haya jugado en de selecciones durante estas semanas donde no hay fútbol entre clubes y aparte previo a las a los sonidos internacionales entre selecciones que ya son 100 oficiales de cualquier otra conferencia así que bueno sin más que decir vamos a comenzar vamos a hacerlo de una vez con la uefa donde no hubo muchas eliminatorias debido a que esta semana arranca la eurocopa así que se toma un pequeño descanso de esto rumbo a catar eso sí hubo de los amistosos los cuales creo que me les valen la pena destacar como por ejemplo el duelo entre italia y san marino el cual como a esperar acabó en una victoria a tsubri por 7 hace con un navegador similar alemania derrotó a letonia por un 7 a 1 recordando así viejos tiempos en el 2014 además que para francia y se destacó el regreso de canin benzema después de seis años a la selección francesa y aunque no marcó gol fue pieza clave para que la selección gala ganara en sus dos partidos por tercero ante gales y también ante bulgaria por último en un duelo que pintaba para más sinceramente españa portugal se quedaron sin goles ahora si continuamos con las eliminatorias ahora de sudamérica o alias conmebol ya que previo a la copa américa de brasil 2021 si ya todos se cambió de sede pues se jugaron dos fechas más para las eliminatorias rumbo a catar donde podemos destacar por ejemplo resultados como el liberante partido entre argentina y chile que acabó en un empate a un luego en duelo de sotaneros de la paz bolivia y los locales aprovecharon su altura y derrotaron a venezuela por 3 a 1 además de la victoria de brasil sobre ecuador por 2 a 0 en el estadio maracana en la siguiente fecha por fin se vio la primera victoria de perú en estas apretadas fechas por 2 a 1 frente a ecuador más tarde colombia rescató de último minuto el empate ante argentina por 2 a 1 perdón por 2 a 2 y por último el golpe de realidad que brasil le dio a paraguay quita no le decía el invicto por 2 a 0 en asunción estos fueron los demás resultados de las fechas 7 y 8 en la tabla el líder de brasil con un invicto y paso perfecto dando un total de 18 puntos el goleador del torneo es de momento marcelo martins de bolivia con seis tantos ahora vamos con la concacaf donde primero se jugó al final ford de la liga de naciones que estaba dispuendo entre eeuu méxico costa rica y honduras en el primer duelo los yankees vencieron a los catrachos por la mínima en hasta el año 89 más tarde el duelo en el duelo muy cerrado los de los penales fueron determinantes para que para que los costarricenses quedaran eliminados acabaron 5-4 en un duelo que nadie vio por ser más que relleno de la nada la h luego de una emocionante 2 a 2 en los 180 minutos y en el clásico centro americano ante los ticos por 5-4 y la gran final fue para las balas y las estrellas ya que en un emocionante clásico de la concacaf donde hubo literalmente de todo ya sea liritos tecán ticux broncas entre jugadores de ambos equipos y una polémica arbitral que fue determinante para el título de los locales en tiempo extra acabó en victoria por 3 a 2 y derrota azteca después en las eliminatorias donde el grupo a este fue para el salvador tras derrotar 7 a 0 a los no tan virgenes islas estadounidenses y luego por 3-0 ante antigua y barbuda para así obtener un total de 10 puntos después en el grupo b canadá avanzó invicto con 4 victorias al hilo primero de humillando 7-0 a ruba y después 4-0 a surinam así avanzó como herida en el grupo c las cosas estuvieron un poco más cerradas ya que cura sauterotó a todas las islas no tan virgenes británicas por 8-0 y guatemala hizo lo propio pero peor de que humilló a san vicente por 10 a 0 así que todo se definió en la última fecha donde el boleto al final fue para los caribeños de que empataron contra los chapines sin goles acabando de nueva cuenta con sus sueños mundialistas en el grupo de panamá trina avanzó caminando en la siguiente ronda ya que primero viol derrotó 13-0 a anguila y luego con una victoria de 3 goles por cero también goleó a república dominicana para así terminar con 4 victorias al hilo y 12 puntos en el grupo en el grupo e que fue de los más cerrados donde jugaron cuatro sesiones por la retirada de santa lucía gracias al bicho borracho haití fue el que se quedó con el boleto humillando 10 goles por cero a las islas tocas y caicos y acabando con los sueños de nicaragua apenas por la mínima diferencia finalmente en el grupo efe ocurrió la más grande de las sorpresas al punto de vista ya que san cristobal y nieves fue la que avanzó a la segunda ronda luego de asegurar su boleto derrotando por tercero a guyana aprovechando también de que tiene el tobago en esa fecha empató 5 goles contra las bahamas así que la última jornada san cristobal no se esforzó demasiado sabiendo que ya estaba automáticamente asegurado en la siguiente ronda y es por eso que acabó perdiendo 2-0 contra tindale tobal así que los duelos de la segunda ronda para ver quiénes van al octubre quedaron de la siguiente forma el salvador del grupo a contra san cristobal y nieves del grupo f canadá del grupo b contra haití del grupo e y curazao del grupo c contra panamá del grupo d los voladores fueron nigel jansel bank y tony rugamas con seis tantos ahora vamos con la caf donde también hubo duelo semestrosos que las eliminatorias mundialistas comienzan para agosto los duelos a destacar fueron el empate cingures entre camión y nigeria la victoria por la mínima de marruecos sobre gana el duelo ante senegal y cabo verde que acabó en victoria de los leones por 2 a 0 y la victoria de argelia contra malí por la mínima diferencia ahora seguimos con la afc las más largas ya que hubo una segunda ronda eliminatorias y de momento marcha así la cosa en el grupo a siria va invicto después de derrotar 4-0 a maldivas y 3-0 a guan quienes fue humillado antes 7-0 ante china quien va según en el grupo b austria marcha perfecto 3-3 goles por 0 a kuwait y guler 5-1 a china taipei en este grupo que sigue los lejos están bastante calientes de momento el líder es irak con 14 puntos después de derrotar 4-1 a camboya y el 7 de junio luego de su descanso en la fecha anterior pero eso sí de cerca le siguen irán y baray ya que con 12 puntos ambos equipos están bastante cerca primero los persas derrotaron a hong kong por 3 a 1 y a los de catarrojo cuidaron 8-0 a camboya para la siguiente fecha se enfrentaron ambos equipos e irán fue el vencedor por un 3 a 0 en el grupo de la cosa está entre árabia saudita y uzbekistán ya que los hijos de desierto golearon a yemen por 3 a 0 mientras los lobos blancos tras su descanso golearon 5-0 a singapur en el grupo e catar que sigo sin entender por qué resuelve esas eliminatorias sabiendo que ya está clasificado por ser sede venció a india ya un man por el mismo marcador de la mínima diferencia y de un aumento válida cometí 2 puntos en el grupo f japón sin muchas complicaciones quedó asegurado como líder y avanzó a la siguiente ronda de forma automática tras vencer 10 goles por 0 a birmania y 4-1 a tejikistán para tener así de momento paso perfecto y 21 puntos en el grupo que la sorpresa le está dando vietnam pues de momento es el líder luego de vencer 4-0 a indonesia y quedar así con 14 puntos de muy cerca lo siguen los simpatos árabes unidos con 12 puntos quienes vencieron 4-0 a malasia y 3-1 a itailand por último en el grupo h recordemos que sólo juegan cuatro selecciones de la retirada de corea del norte de momento el líder es el vecino incómodo del sur ya que golearon 5-0 a turmenistán y asrilanka mientras que ribano sigue como segundo tras vencer 3-2 al país impronunciable el goleador de momento está comiminamino con 9 tantos ahora bien aquí tenemos este capítulo de la semana puesto que a ofc recordemos que sus eliminatorias comienzan hasta el próximo año así que sin más chicos espero que les haya gustado este vídeo si puedes dejar su like compártelo y suscribirse para más contenido aquí en mi canal nos vemos en la próxima un saludo adiós y recuerden usen su cubrebocas un saludo adiós y recuerden usen su cubrebocas y y y y y y y y